¡Vamos! Las piedras te vas a encontrar Si no las encuentras Ya te las prepararás Estoy aprendiendo La caja la sin querer Porque a base de golpes Llegas golpes otra vez Pero me hago duro Como cascada de nuez Estigo de muro Y aparece otra pared Si piensas que de momento Ninguna te va a caer Y cuando menos te lo esperas Y algo te ata de los pies Estaba aprendiendo Y la caja la sin querer Y a base de golpes Y más golpes otra vez Estaba escondido Pero la verdad me dejó ver Y se caminó Y se caminó Tropezando alguna vez Si piensas que de momento Ninguna te va a caer Y cuando menos te lo esperas Y algo te ata de los pies Y si piensas que de momento Ninguna te va a caer Y cuando menos te lo esperas Y algo te ata de los pies Y a veces, ya me parez Y a veces, ya me parez Y a golpes te aceitaré, sí, a golpes te has que defender.